Karl Rothman, Sikion con Corinto. Este lienzo es una variante del cuadro del mismo título, procedente del denominado ciclo griego, formado por 23 vistas de dicho país, que se conservan en la Nidessexische Landesgalerie de Hannover, con ocasión de la guerra de liberación de los griegos, apoyados por las grandes potencias europeas contra los turcos, la pintura paisajística se enriqueció con nuevos temas. En Baviera gozaba de especial interés, pues un príncipe bávaro se convirtió en 1832 en rey de Grecia, con el nombre de Otón I. Mientras que las vistas italianas suelen ser paisajes idílicos, en sus paisajes griegos, Rothman presenta un país empobrecido por la guerra, inhóspito y estéril. Y sin embargo, produce una impresión de grandeza, pues las formaciones geológicas aparecen desnudas de vegetación, como en un paisaje lunar. La época de florecimiento de la cultura griega, la antigüedad, que en el lienzo puede apreciarse por los pocos vestigios que apenas se distinguen de las rocas, le proporciona un ambiente de nostalgia. Como un monje que mira profundamente, reflexionando sobre lo efímero de la cultura humana a la vista de una naturaleza destructora, también el espectador ha de considerar las fuerzas elementales de la naturaleza y el tiempo fosilizado en las líneas geológicas como el auténtico motor de la historia.